La Zona Cero ¿Qué es la sucita? Aquí está nuestro monográfico Zona Cero y en esta ocasión vamos a alejarnos muchísimo porque sí, vamos al punto más remoto del planeta es la isla de Pascua, la eterna isla de Pascua, sus Moais imposibles de ver porque está prohibida su visión dicen que el que vea a los Moais caerá sobre una maldición bueno, pues eso vamos a comentarlo aquellos habitantes curiosos que devastaron la isla, que provocaron un cataclismo ecológico lo vimos en la película de Kevin Costner, se llamaba Rapanui, el ombligo del mundo aunque dice Carlos Canales que eso del ombligo del mundo es muy discutible bueno, pues esta noche, por supuesto que todo va a girar en torno a la legendaria isla de Pascua allí quedan todavía 2.000, 3.000 habitantes, muy aislados de Chile pero bueno, siguen viviendo su auténtica forma de ver la vida con, bueno, pues con resignación no sé si más o menos cristiana, pero sí en todo caso muy pagana ¿qué tal Jesús Callejo? Buenas noches muy buenas noches Juan Antonio ¿tú eres orejas cortas o orejas largas? a la lista está, orejas largas ¿qué tal Carlos Canales? Buenas noches hola, buenas noches ¿tu oreja más cortita? sí, la soy un poco más corta bueno, pues la isla de Pascua decía el punto más remoto del planeta bueno, uno de los puntos más remotos del planeta sabes que también hay discusión porque hay muchas islas por ahí perdidas que también se atribuyen ese apelativo pero tan famosa como es pero tan famosa y tan misteriosa porque es verdad que la fama le da este misterio y estamos hablando pues de una isla tan emblemática que desde siempre, ¿no? ha tenido ese aura de enigma de lo que hay allí de los moais, de los ajus que son estos lugares donde están asentados los moais y bueno, de las cavernas que es algo que tampoco se ha hablado de los petroglifos y de toda esa leyenda mítica de quién fueron los primeros pobladores que ya les entró un gran pues con culturas precolombinas e incluso con Egipto por lo tanto, todo eso es una ensalada apasionante, integrante que hace que la isla de Pascua sea uno de los lugares, a pesar de tan lejanos los lugares turísticos por excelencia de gente que tenga pasta, claro ¿qué te parece la película de Kevin Costner, Carlos? a mí me gustó a mí me gustó mucho yo me lo pasé muy bien, la verdad y además dentro de las interpretaciones que de lo que pudo pasar luego explicaremos en qué se basa como elemento de recreación de lo que podría haber sido la historia de los moais y la película de Kevin Costner sobre lo que he comentado al principio a lo de Rapa no es exactamente que no significa el ombligo del mundo sí parece que es uno de los nombres de Pascua sino que Rapa Nui que es el nombre más conocido de Pascua aparte de isla de Pascua no es un nombre del lugar no es un nombre pascuense sino que es un nombre que fue bautizado por los taitianos en el siglo XIX es un nombre también polinesio pero no es el que ellos mismos se daban a sí mismos que era Tepito o Tezemua o Mata Kiteragi los ojos que miran el cielo un nombre muy bonito muy bonito los ojos que miran el cielo y el ombligo del mundo sí, la verdad es que era molesto yo me he hablado bueno, realmente sería Mata Kiterani que son los hijos que miran al cielo o los ojos que miran a las estrellas porque el otro Mata Kiterani sería una variante de la leyenda que está haciendo referencia a los siete exploradores primigenios pero los ojos que miran al cielo a las estrellas me parece apasionante porque incluso hay algunas guías mal informadas donde habla de los Moais diciendo que estos se oponieran al cielo y en dirección al mar cuando esto es lo contrario precisamente estos Moais dan la espalda al mar para algo que todavía se ignora pero que desde luego forma parte de ese simbolismo ¿y cuántos Moais puede haber en Pascua? pues te digo uno de los últimos recuentos que ha habido es por una investigadora no arqueóloga que se llama Joan Van Tilburg ha analizado clasificado y catalogado ochocientos ochenta y siete Moais ¡Qué barbaridad! estamos hablando tanto de los que están en posición erecta como los que están tumbados los que están prácticamente haciéndose en los volcanes ¿no? ochocientos ochenta y siete pero de los cuales son 550 realmente los enigmas pétreos que se pueden ver que se pueden contemplar y que os tiran entre los cuatro y los veinte metros de altura algunos de diez toneladas de peso bueno pero se necesitó mucha gente para construir eso ¿no? para levantar eso claro aquí está uno de los enigmas se sabe que nunca ha sido muy probada esta isla es una isla que en un principio tenía muchísima vegetación ahora no la tiene se tuvieron que calar muchísimos árboles supuestamente para poder trasladar estos Moais y uno de los enigmas que se plantean es no sólo cómo se hicieron que bueno más o menos hay alguna que otra teoría y de hecho huellas de herramientas de utensilios han quedado en estos volcanes como en el Rano Uraraku pero un enigma mayor era muy bien una vez que están detallados cómo se trasladan hasta sus lugares aunque hay varios lugares están dentro del aire y después los que están en la costa y claro ahí sólo hay como dos explicaciones posibles descartando la de Von Daniken que desde luego después hablaremos de él pero bueno estuvieron ahí los extraterrestres y que los hacían volar por algún método de antigravedad pues me parece demasiado fantástico y muy folclórico pero sí hay muchísimas técnicas para poder trasladar estos Moais pero fíjate eso es lo que dice tienen que alcanzar los 20 metros de altura sí, sí, sí desde luego esos son gigantescos y las expediciones importantes que ha habido allí entre ellas la de Torfeyerdal una de las preocupaciones que han tenido no sólo excavar y encontrar algunos vestigios de la historia pasada de Rafa Nui es saber eso cómo han podido ser trasladados y de hecho Torfeyerdal y su equipo levantó uno de los que estaban tumbados en una famosa guerra que ocurrió en el siglo XVII de la que hablaremos y bueno le costó esa ayuda sin embargo las últimas teorías desde el año 99 o sea que muy recientitas nos han explicado de una forma coherente y lógica cómo puede haber sido ese traslado y desde luego hay que descartar cualquier intervención maravillosa extraordinaria no sencillamente pues con la ayuda ingeniosa de algunos métodos de deslizamiento y sobre todo pues la ayuda humana entre hombres mujeres y niños que todos ellos contribuían pues a que esto fuera levantado ¿y qué sabemos de la historia de Rafa Nui bueno antes vamos a empezar porque lo principal es lo que acaba de decir Jesús ahora actualmente en el año 2001 ya nadie discute cómo se hicieron las estéticas de la isla de Pascua es relativamente fácil ya se sabe cómo se han hecho varias como prueba es decir lo que es arqueología práctica para intentar demostrar cuál era la técnica que es mejor que hacerlo por eso decía yo el otro día que no haga alguien con la pirámide de cipto a ver qué tal o que te tuve yo ahorita bueno pues que en este caso no hay duda si sabe cuál fue la técnica utilizada es casi seguro no del todo pero si hay una aproximación bastante lógica de ingeniería de cómo pudieron moverse hasta la posición que ocupan actualmente pero lo que no se sabe y ese es el primero de los misterios y ahora hablaremos de él es por qué las hicieron por qué tantas y por eso por qué de espaldas al mar y en homenaje o en culto a quien exacto bueno vamos a contar un poco de historia un poco de historia porque una de las cosas que mucha gente no sabe aparte del hecho de que ahora sean parte de la República de Chile una nacional se da a cabo del mundo hispánico es que la isla de Pascua fue española por lo menos formalmente durante un periodo de tiempo bastante largo la isla de Pascua es su nombre el nombre con el que lo conocemos en occidente al hablante holandés Jacobo Robben que llevó a ella en la Pascua a resurrección del año 1722 la verdad es que cuando Robben llega a Pascua las luchas que comenzaron se sabe ya con seguridad que empezaron en torno al año 1680 es decir unos años antes a finales del siglo XVII tenían todavía había un cierto recuerdo de ellas y él fue capaz de recoger el enorme impacto que había supuesto para la isla lo que había ocurrido que es lo que recoge por cierto unos años antes la película de Kevin Costner es un lugar tan pequeño como una guerra civil y una catástrofe tan aterradora además una catástrofe ecológica total porque ellos eran conscientes ya los primeros navegantes europeos que aquella isla había tenido en algún momento una vegetación mucho más rica que lo que ella entonces presentaba o que lo que tiene ahora que fue tremendo la verdad es que la historia de Pascua a partir de esas supuestas de guerras civiles de finales del XVII es un cúmulo de desgracias de tal naturaleza que a veces no me extraña que los pascuenses se consideran a sí mismos poco más o menos como una gente que ha sufrido una especie de maldición después del navegante holandés la verdad es que la isla apenas fue visitada por europeos solamente de manera ocasional hasta que a finales del siglo XVIII recibe un nuevo nombre Isla de San Carlos por parte del navegante español Felipe González Felipe González por consiguiente llegó a la isla que en 1770 toma posesión de la isla en nombre de la corona española en 1770 de Carlos III o sea que unos poquitos años pero mal y nominalmente la isla aunque no tuvo guarnición la guarnición española más oriental en el pacífico desde América era la isla de Juan Fernández que era una colonia penal la colonia penal del fin del mundo famosa por lo de Alejandro Sález que salió a la leyenda más al este de Juan Fernández no había colonias españolas hasta allá a la Polinesia pero sido una especie de ocupación formal al menos que luego es lo que argumentó Chile a finales de siglo XIX para tomar posesión de la isla de Pascua como límite oriental de su territorio recibió luego dos nombres más Trapi y Baju cuando James Cook llega a ella y la cita en sus relatos se cree que es entonces cuando los taipianos que acompañaban a Cook le dieron el nombre de Rapanut que es el nombre con el cual es más conocida dentro del mundo polinesio de hecho es un nombre oficial dentro del mundo polinesio la población de la isla según las investigaciones actuales es relativamente reciente es discutible digamos se considera que la isla fue alcanzada por primera vez por novelantes polinesios en torno al siglo XI con esto se convirtió obviamente en el último lugar de la tierra en ser poblado puesto que el penúltimo que es Nueva Zelanda se sabe que contó con una población maorí precisamente a finales del siglo XVIII esto rompería algunas de las teorías misteriosas y extrañas que circulan en torno a la isla y además está en contradicción con algunas de las leyendas lejanas sin embargo lo cierto es que es lo más lógico hablabais al principio de que es la isla más aislada del mundo Pascua no lo es ni siquiera es la más habitada la última es la habitada la más lejana a cualquier punto habitado es Pitcaire la del Montín del Bounty pero como es bien conocido no fue habitada hasta el Montín del Bounty lo cual quiere decir que fue habitada en tiempos relativamente recientes y a finales del siglo XVIII eso convierte la Pascua en una rareza ya per se una rareza geográfica aislada y sin embargo como es posible que un lugar tan aislado ofrezca dos gigantescos misterios hemos citado el primero el emblema el icono del misterio de los Moais pero hay un segundo de los pocos alfabetos que hay en el mundo que hay muy pocos porque todos derivan más o menos unos de otros hay uno que está absoluta y completamente aislado de todos los demás el rongo rongo el rongo rongo sí yo hablé hace pues ocho o nueve años con pues lo que era el cacique de la isla la autoridad moral de la isla y claro pues el hombre sí hablaba español con más o menos con más o menos intención pero claro él estaba muy orgulloso de su rongo rongo él decía que eso era lo que les daba la identidad cultural lo que les daba lo que les daba lo que les daba de otros que el rongo rongo es el misterio mayor de Pascua hasta tal extremo que por parte por ejemplo del grupo de investigadores de Caballos Forza los genetistas que están investigando el origen de la humanidad y los movimientos migratorios de los seres humanos están desconcertados con Pascua porque el grupo de lingüistas que les acompaña creían o sostienen de una manera absolutamente fracasada que el rongo rongo está inspirado de alguna manera en el alfabeto latino occidental sin embargo hay dos hechos que demuestran que es imposible el primero es que parece que el rongo rongo por lo menos era conocido en el siglo XIII sin nada más ser poblada la isla y lo segundo que parte de la ideografía del rongo rongo y esto es fascinante porque a mí me parece una teoría interesante de verdad que está muy muy relacionada con la escritura de la cuenca del himno eso sí que es interesante y tanto porque se han hecho además unos análisis de estos ideogramas de las tabellas de rongo rongo y estos ideogramas del rongo rongo sobre todo en las dos ciudades principales que era Arapa y Mogen Jodaro y bueno las semejanzas son tremendas yo estaba haciendo esa comparación y no estaba hablando de uno o dos sino de decenas de símbolos muy similares donde bueno la casualidad parece que hay que descartarla pero claro si esto es cierto aquí sí que entra uno de esos misterios de los que estamos hablando mucho mayor que otros no hay porque estas tablillas de la Valle del Indo están hablando de 2.700 años antes de Cristo en fin no se sigue los antiguos pobladores de la edad de Pascua tienen esta antigüedad pero desde luego sí es preocupante y la pena es que se hayan conservado muy pocas de estas tablillas estas mal llamadas tablillas hablantes las de rongo rongo y no hablantes porque todavía no se ha podido descifrar su mensaje no nos han hablado nada ni no se ha podido decir nada de ese mensaje que está todavía por descifrar sin embargo el estudio del rongo rongo que ahora mismo como es claramente lo más misterioso que hay ahora mismo en la Valle de Pascua por dos razones no solamente por el islamiento geográfico de su alfabeto que es único en el mundo sino por otra razón no existe ningún alfabeto de la Polinesia pues ¿cómo es posible que en una isla tan pequeña tan islada del mundo exista no solamente esa estatua gigantesca que no aparte como era nada sino que además hay un alfabeto único con algo lo está con culturas de lindos de hace cuatro mil años bueno es que es para desesperar cualquiera volvemos a uno de los motores que mueve siempre la con acero esa mejora de las comunicaciones hace cinco mil años vale pero hay que decir que esto es lo que realmente sería el enigma o casi el ombligo del enigma de Rapa Nui que son nuestras tablillas y no tanto los moais que cuando lo miras pues con los últimos datos científicos que tenemos cada vez hay menos misterio porque se sabe como se construyeron se sabe más o menos como fueron trasladadas las canteras claro aquí están las canteras las piedras de allí pues claro si fuera una piedra volcánica que no pertenece a ninguno de los tres volcanes que tiene la isla de Rapa Nui pues hombre te llamaría mucho la atención porque entonces el traslado sería mucho más dificultoso pero que va están allí en todo caso se desplazarse unos cuantos kilómetros y se podría hacer porque tenía todo el tiempo del mundo sin embargo estas tablillas y los túneles prácticamente toda la isla es un peso de Gruyere es otro de los enigmas de los que apenas se ha hablado y por no olvidar los petroglicos ¿cuántos kilómetros tenéis ahí el dato? ¿cuántos kilómetros tiene la isla de Pazua? pues pero de ahora mismo 179 kilómetros cuadrados 2700 habitantes tiene ahora mismo ¿2000? 764 379 kilómetros cuadrados claro 887 moais y 2000 habitantes y hay un moai por cada dos personas es una complejidad tremenda y además solo en esa isla porque poder decir bueno si es toda una cultura polinésica que ha extendido sus tentáculos por las islas de la gente bueno más o menos ha habido una cultura que ya sabes que después se ha entroncado con ese mítico continente que estaba en el Pacífico llamado Mu o a saber cómo porque se le da muchísimos nombres pues bueno podría tener su razón de ser pero no solo ha quedado ahí preservado ese legado cósmico para algunos estudiosos y arqueológico para la gran mayoría que no lo sabemos interpretar pero que realmente tiene menos de misterioso de lo que realmente pensamos y sin embargo esa establilla rongo rongo sí que es un auténtico bueno para que se hagan unidad los oyentes de la zona cero de la rosa de los vientos pues Menorca tiene 700 kilómetros cuadrados y de punta a punta que son 45 kilómetros claro es que eso nos da una idea de cómo es Pascua de lo que se generó allí de lo que se pudo vivir ahí con intensidad en poco posible ¿cómo hacer eso? acabo de hacer la división un mojai por cada tres personas por cada tres personas es algo increíble hay que tener en cuenta que bueno por cierto Pascua sufrió un verdadero drama demográfico a finales del siglo XIX cuando los guaneros y los capturadores de guano peruanos se llevaron a prácticamente toda la población como esclava a la costa peruana cuando por fin los devolvieron a su isla eran poco más o menos que unos cientos y estaban absolutamente destrozados eso rompió de una manera casi absoluta la tradición pascuense que en gran parte pudo ser reconstruida a través de los contactos que había ya en el siglo XX con otros polinesios y debe ser una población muy endogámica claro lo que pasa es que están muy mestizados ahora mismo con los chilenos sí bueno no solo con los chilenos con los americanos y hay mucha sangre de gallina de los americanos y anglosajones dicen ya hay niños pascuenses rubios por cientes aún siguen siendo básicamente polinesios lo que sí que es cierto es que al perder su tradición y tener que heredarla en parte de las islas vecinas porque hicieron un ligero mimetismo con Tahití y con las islas más próximas por ejemplo todas las lanzas que hay ahora cuando llegas en avión a Pascua son inventadas son recientes y no forman parte de su tradición porque la tradición prácticamente la perdieron lo que sí que es verdad es que en la Estabilidad Rongo Rongo con ellas con los que voy a contar ahora voy a abrir otros dos de los grandes misterios que están ahora mismo en investigación muy seria sobre Pascua el primero de ellos es que quien hizo la Estabilidad Rongo Rongo y solamente se conoce en 21 tenía mucha prisa y luego tenía mucha prisa porque aprovechó los espacios en las tablillas hasta prácticamente cada esquina y cada hendidura y las escribió por las dos caras y quería dejar un mensaje que para él era muy importante y que sin duda alguna está relacionado con los túneles que oraban toda la isla es decir alguien en Pascua tuvo una enorme amenaza o presentó una enorme amenaza hasta el extremo de que impulsó a escribir de una manera compulsiva aprovechando todo el espacio que tenía para dejar un mensaje de no sabemos qué y desde luego intentar ocultarse en el interior de la Tierra eso solo simboliza una cosa mucho miedo mucho miedo ¿se sabe cuándo se levantó el último Moab? sí se cree que en 1692 en 1692 se cree antes de la guerra esa tragicidad durante la guerra durante la guerra a lo mejor eso provocó la guerra también parece que la guerra empezó según los datos actuales que son estos son de los romanos chilenos según los estudios actuales basados en bueno en unos pequeños como dibujos que hay de aproximación de como puede ser los Moab la guerra comenzó en torno a 1680 es decir en el último tercio del siglo XVII que es la fecha en la que se edificó el último de ellos o sea que 30 años antes de ser descubiertos o de tener en contacto con la cultura europea pues se levantó el último Moab en cambio las sabías Rongo Rongo estuvieron aunque no se sabe exactamente cuándo son las que se conservan o que se sabe es que desde luego el tipo de escritura parece remontarse al siglo XII si bien además es muy elaborada pues te da luego una serie de petroglifos fantásticos algunos de ellos a mí me tienen fascinados porque son parecidísimos a las águilas disegadas y parecen artesanía ibérica es una cosa curiosísima y la verdad es que me llama mucha atención porque dos de ellos hacen referencia a aves que no existen en la isla de Pascua lo cual simboliza dos cosas a o que había una fauna diferente motivada probablemente por resistencia de grandes bosques o b que los que llegaron allí venían de un lugar donde esas aves existían el parecido una de ellas con el cóndor es tan notable que las relaciones con América que es lo que intentó probar George Heller cuando nace la famosa expedición de la Contiki en el 54 pues están muy relacionadas con un hecho cierto y es que las leyendas de Perú del Tahuantinsuyu hablaban de navegantes que habían ido hasta la isla hasta la isla de Pascua es decir hasta una isla donde se ponía el sol y que de allí habían traído bueno pues ciertos objetos uno de esos objetos y eso sí que es fascinante porque hay un enlace histórico que se está investigando mucho es que a diferente de lo que ocurrió en México el inca el inca cuando me decía el inca me decía el soberano de Tahuantinsuyu y al menos la corte no se sorprendió por los caballos le sorprendió el tamaño pero no su insistencia y es que en uno de los enterramientos reales de Perú se ha encontrado un hueso que corresponde a un caballo enano que existe en las islas Salomón eso quiere decir que sin duda alguna los incas en algún momento de su historia navegaron por lo menos hasta Guadalcanal que está muy muy lejos exactamente igual se sabe que trajeron de allí algo sorprendente un clavo de hierro un clavo de hierro que parece tener origen filipino fue llevado por alguien a la isla probablemente de Mindanao y desde allí a través de un comercio sordo que después se desconoce de todas las rutas llegó hasta el Salomón donde fue llevado de alguna manera hasta el Perú incaico bueno eso es tan sorprendente el hecho que hiciera que hubiera navegación transoceánica aunque fuera ocasional en los siglos XIII y XIV en la era cristiana bueno ahora mismo es la pista más interesante de investigación que hay abierta estoy reciclando mi memoria y acordándome de la conversación con este hombre tan curioso fue una entrevista lo aseguro surrealista fue una entrevista muy surrealista hubo un momento él hablaba de su identidad como pueblo reinvitaba decía conocía a todas las familias estuvo a punto de enumerarme todas las familias de la isla y cuando le pregunté bueno y usted no aspira a una independencia a una entidad casi de falta decirlo ¿qué? ni se lo planteaba está pensando en eso es como en Tirquén que están los problemas aburridos que están los problemas aburridos en la estampada de alguien en el mando ¿qué estás diciendo? en la provincia de Valparaíso en Chile no tienen demasiados problemas se están sustentando aparte de lo que de la agricultura por el turismo por el turismo cuadrados y bueno supongo que ya que no funciona el cine pues no hay ningún problema pero la población no aumenta tampoco porque se escapan claro que a todas las generaciones huye de ahí un montón de gente y bueno consiguen con eso establecerla pasos de jucos no se me demuestran agando no tienen los tiburones no tienen cualquier cosa entonces o debemos presumir que la navegación no era ajena a los habitantes de Valparaíso en absoluto bueno la perdieron cuando Rubén llegan ya no navegan pero se sabe que habían navegado porque hay inscripciones de barcas y marcas en las rocas y porque de alguna manera tienen que haber llegado y además que los dos pueblos principales que componían la población primitiva de Rapa Nui los dos habían llegado por mar en distintas fechas el primer pueblo que colonizó la isla los fresas largas llamados fresas largas que se llaman los anau y te no eran de origen polinésico en los otros lo que se sabe navegaron con naves de Totora idénticas curiosamente a las exigias de las actuales del lago de Titicaca y la forma de esas naves se ha perpetuado varios petroglifos pascuenses procedían probablemente de Sudamérica por el origen de este tipo de embarcaciones y se sabe que estaban en contacto con la cultura que levantó Tiago Anacum como señala Thor Heyerdal por la cantidad de similitudes que pudo ver bueno se fue el primer pueblo los anau las orejas largas cuando llegan los siguientes los anau momoco que eran las orejas cortas los que tenían rasgos más indoeuropeos son claramente polinesios pues estamos hablando ya del siglo XII después de Cristo cuando llegan allí llegan en piraguas dobles insumersibles por cierto de madera del tipo catamarán y encuentran supervivientes de esta primera raza descendientes ¿no? de estos supervivientes que se salvaron de milagro cuando vea Carlos que esta es una isla maldita corran porque hubo una erupción volcánica en el siglo IV prácticamente mueren todos allí pero algunos de estos residentes están ahí se mezclan más o menos y bueno son los primeros son los que enseñan las técnicas de construcción de las grandes estatuas que luego van van continuando y van imitando los ajos de la casa estaba pensando creo que los investigadores ya no es como antes sino que tienen muy en consideración las leyendas es gracioso porque la forma el significado real de las palabras que ha dicho Jesús de Hanau o Epe de los primeros auténtesis y de los otros significa raza ancha y raza delgada lo cual está haciendo una perfecta referencia a la diferencia que hay entre los probablemente indoamericanos primeros y los polinesios mucho más escientos que llegaron después lo cierto es que no deje ser gracioso que las descripciones de la conquista española de Perú hablan de las orejas largas como parte de los grupos que rodean al Inca hay una íntima relación claramente con el Sala de Pascua aunque esté a tal distancia y parece lógico pensar que desde luego navegación oceánica partiendo desde América hasta Pascua hubo y por supuesto la de los colores polinesios ¿os acordáis de la famosa película de Kevin Costner donde también aparece hablando de navegación esa leyenda de la gran nave blanca que debía llevarse a uno de los líderes de la isla y al final era un iceberg un templo de hielo donde se coloca el líder y se va para el último viaje y ellos tenían también como que habían arribado a la isla o se iban a ir de la isla en una gran nave blanca si es verdad que fue una parte de las leyendas y de los inmigrantes que ha reducido la isla bueno las que han tenido mala suerte y ahora quería comentar bueno para debatirlo además sobre todo como un pequeño homenaje a Rivera que ha muerto hace unos días que el próximo domingo haremos un especial también dedicado a la isla y que bueno pues que al fin y al cabo aportó aparte que Antonio Rivera fue uno de los padres de ufología aportó una de las teorías más curiosas y sorprendentes que hay sobre Pascua que es la de su relación con Egipto antes de que Jesús ahora exponga un poco en consista de la teoría quiero decir una cosa porque es importante también hay que ser realista todo todo lo que sostiene la hipótesis de Rivera es interesante y digna de estudio salvo que hay un error fundamental que es por lo que no ha tenido consideración alguna entre los investigadores se sabe por referencias que Ptoloméo III cuando le encarga de la tosines de Sirene la medición de la longitud del rayo de la Tierra que acierta la percepción con lo de 40.000 kilómetros de circunferencia encarga una expedición que navegue hacia Oriente no por nada especial navega hacia Oriente porque son las costas que los navegantes de asistos conocen bien al menos hasta lo que hoy es Eilán incluso más allá se sabe que esa expedición salió salió y como mínimo como mínimo alcanzó alguna de las islas que se encuentran al sur de Indonesia ¿por qué se sabe eso? pues se sabe porque hay descripciones de los barangos de Comodo del lagarto de Comodo que llegaron muy cerca de la costa australiana sin embargo lo que destruye la teoría de Rivera es que la gran base de él se sostenía precisamente en las embarcaciones de papiro muy similares a las que tenían los egipcios cuando en realidad se sabe que todas las expediciones egipcias de navegación al este se hicieron en barcos de tipo griego por una razón porque eran infinitamente mejores en la navegación oceánica que los egipcios y además porque Ptolomeo era Macedonio era Macedonio claro eran descendientes de navegación normal las naves que utiliza por ejemplo queopatria en acción son claramente entre remes griegas y de remes si no se les ocurrió utilizar una barca de papiro por durados minutos en la que había ninguna tempestad ellos navegaban hacían comercio contra por vale como llaman los romanos que era Cilán incluso con la costa sur de la India pero hacían con naves griegas nunca se les hubiera ocurrido aventurarse con una nave de papiro porque no tiene sentido entonces la conexión egipcia Jesús aunque así hay algunas cosas que están muy cogidas por los pelos pero bueno tiene su lógica están hablando de muchos siglos y por supuesto pues claro que ha podido haber contactos y bueno es una de las conclusiones a las que le traen ese libro que hace una panica así es como se llamaba esa expedición que organizó en el año 1975 en cuanto a los moais Jesús ¿hay otros moais en Polinesia? ¿o solamente se pueden encontrar en Pascua? como tal como moais es un hecho único sí, sí, sí es único lo que se hay son construcciones megalíticas en otros lugares por ejemplo en Armadón en las Islas Carolinas que siempre se ha hablado y que desde luego también es un enigma fascinante un sitio para pegar nomás algo curiosísimo pero la figura que tienen estos moais imposible no se encuentran en otra parte eso va ahí entonces las tablillas rongorongo los moais son elementos característicos y autóctonos únicos únicos exactamente ya lo digo y la pena es que se hayan conservado muy poco porque los franceses se encargaron de destruir casi todas ellas porque pensaban eso que eran también símbolos demoníacos pues un poco lo pasó también por desgracia con los códices mayas y eso es lo que le hace genuina a esta cultura esas dos cosas porque bueno ya lo demás lo de los túneles las leyendas del hombre pájaro hay bastantes connotaciones pues con otras culturas y donde tienen denominadores comunes también pero desde luego esas dos cosas son fastuosas lo que pasa es que claro los moais como símbolo megalítico habrían que troncarlos con otros megalíticos que se han encontrado en islas misteriosas del pacífico entonces ahí sí podríamos hablar y por eso hay autores que así lo han establecido de un especie de continente madre donde al hundirse quedaron diseminadas estas islas y cada una pues con su pequeña identidad en este caso la isla de Pascua con sus moais pero desde luego es uno de los enigmas únicos que existen y recordamos a nuestros oyentes que las tablillas rongo-rongo siguen sin ser producidas exactamente por eso digo que me hace gracia que muchos libros nos llaman las tablillas parlantes o habladoras cuando es de las únicas que no hemos podido sacar ni palabra porque es muy difícil bueno encontrar ese código hasta que venga un champoleón y por supuesto la hora localizar la clave va a ser muy difícil porque además hay cambios serios en la fonética de los pascuenses sobre el idioma que hablaban en el momento en que fueron escritas que parece ser también de tipo polinesio pero esa con seguridad quería decir que la investigación de John Finley que es una de las más interesantes sobre la estructura de Pascua llegó a la conclusión solamente basándose en el polen que había en el interior del cráter del Panoracuz y del cráter de agua que quedaba que al menos fue una jungla tan intrincada de palma de palmera grande como pudiera ser Guadalcanal o sea, imaginaros que isla más bonita y más espectacular tiene que haber sido Pascua hace solamente unos mil años pero fíjate Guadalcanal sobrevivió a los del 42 pero perfectamente perfectamente que ocurriría en Pascua ¿verdad? tuvo que ser algo tremendo pero además es que algo es tan sorprendente el que Pascua en sí misma es una civilización una civilización global completa metida en una microisla en un lugar perdido del planeta una micropoblación una micropoblación que no se dedicaba aparentemente más que a trabajar de una manera intensiva es que era un ocurrante que era un ocurrante bueno, ahí no se te da en cuenta pues Rapanui el ombligo del mundo o los ojos que miran al cielo así es así es pero vamos el ombligo del mundo me llama mucho la atención porque hay muy pocos lugares que yo conozca que tengan ese nombre el ombligo del mundo uno es Cuzco y el otro es Delfos en Grecia y todos estos lugares tienen unas connotaciones mágicas de primera vez ¿y si los ojos miran al cielo Jesús? pues es que están esperando algo mejor había que hablar de esos cultos cargos porque sabes que una de las teorías también que se esbozaron es que esas estatuas estaban hechas a imagen semejanza de sus dioses y se hicieron mirando al cielo para esperar algún día esa tan ansiada tan ansiada el regreso de sus propios dioses del makemake tan emblemático para los pascunses en el año 1692 se erguía el último Moai y posiblemente también fue la última vez que los pascuses miraron al cielo gracias Jesús Callejo gracias Carlos Canales hay que ver que guapos y que monos me habéis venido hoy de los pascuses y ya se me han recogido las abejas voy a hacerlo igual bueno pues el próximo domingo nos encontramos de nuevo en la Teatulia Zona Cero donde por supuesto rendiremos homenaje al gran maestro Antonio Rivera ¿verdad? aquí estaremos